El hombre de dos caras Edward nació en el siglo XIX en Inglaterra Y desde su nacimiento padecía de un síndrome llamado duplicación de cráneo facial Prácticamente tenía dos rostros, uno en el frente y otro en la parte de atrás Esa segunda cara de Edward estaba deformada, estaba visca pero aún así era funcional Se movía, podía sonreír y hacer muecas independientemente lo que hiciera el rostro del frente Cuenta la historia que cuando Edward dormía la otra cara hablaba y susurraba cosas Lo cual provocaba un insomnio en este hombre Cayó en una depresión y pedía que le estriparan esa otra cara Porque cuando él estaba triste la otra cara se burlaba de él Esta depresión también se debía a los rechazos de las demás personas hacia él debido a su condición física A sus 23 años Edward decidió quitarse la vida Y dejó una carta que estaré publicando en mis historias de Instagram La estatua Una pareja decidió salir a pasear Y contrataron a una niñera y la dejaron a cargo de los dos niños pequeños Cuando los chicos se durmieron la chica subió al cuarto principal para ver televisión Minutos más tarde decide llamar a los padres de los niños Hola señor habla Allinson El padre responde ¿Está todo bien por allá? Si todo bien señor Llamaba para preguntarte si podría poner una sábana o algún mantel encima de la estatua del ángel Que tiene al lado de la ventana de su cuarto Es que me pone nerviosa El padre responde Allinson escucha Toma a los niños y sácalos cuanto antes de la casa Mientras tanto yo llamaré a la policía Nosotros no tenemos ninguna estatua de ángel en la casa Cuando llega la policía a la casa se encontraron los cadáveres horriblemente mutilados de la niñera Y de los dos niños Y nunca se encontró una estatua de un ángel o algo parecido Lo con el 911 Una mujer está sola en su casa cuando de repente en las noticias empiezan a hablar de un asesino serial Que se acaba de escapar de una cárcel de alta seguridad Esta mujer de un momento a otro mira por su ventana y se da cuenta que hay un hombre allí parado Que además comienza a sonreírle Este sujeto tiene las mismas características del asesino que describieron en la televisión Ella deja de mirarlo y busca el teléfono rápidamente Y cuando vuelve a mirar se da cuenta que el hombre está pegado a la ventana Ella asustada decide marcar para avisar a las autoridades Aló con el 911 Y mira por el espejo Y el hombre está detrás de ella No abras la puerta Hace cuatro años una madre soltera y su hijo de ocho años estaban cenando Y vieron en las noticias que un asesino muy peligroso se había escapado de una cárcel de alta seguridad Pero lo peor es que ese asesino había sido visto cerca del hogar de esta madre con su hijo Esto provocó incertidumbre en la madre que al irse a trabajar tenía que dejar a su hijo solo La madre se fue a trabajar pero antes le dijo No le abras la puerta a ninguna persona Cuando yo llegue golpearé tres veces o simplemente reconocerás mi voz El niño se quedó solo en casa y escuchó un fuerte ruido El chico se asustó y dijo Eres tu mamá Pero alguien respondió Ayúdame El niño asustado se escondió en su cuarto Y del susto se quedó dormido Al día siguiente se da cuenta que su madre no había llegado Y se dirigió hasta la puerta Y la madre estaba tirada y muerta Tenía la lengua cortada por lo que no pudo hablar Y los brazos y las piernas cortadas por lo que no pudo tocar la puerta Amigas Desde su infancia estas dos chicas eran mejores amigas Un día Sara le dijo a Laura que siempre iban a estar juntas pase lo que pase Por lo que tomaron unas tijeras y se cortaron la punta del dedo para hacer un pacto de sangre Donde se prometieron estar juntas hasta la muerte También Sara le dijo a Laura que cuando una de las dos muriera Iba a buscar a la otra y se lo contaría Años después Laura se graduó de abogada Y no sabía nada de Sara porque no se veían desde hace mucho tiempo Sara trabajaba de enfermera pero un día caminó a su trabajo Tuvo un accidente en su carro y murió al instante Laura la otra amiga estaba en su casa y a las 3 de la mañana sonó el timbre Ella salió y vio que era su amiga Sara pero tenía una herida en la cabeza Y estaba llena de sangre y la hizo pasar Sara respondió vine a avisarte que acabo de morir Laura no creyó y se desmayó Pero al levantarse su pared estaba escrita con sangre Y decía amigas por siempre Nunca contestes el teléfono Jocelyn era una mujer muy hermosa que trabajaba como niñera Y una noche la dejaron a cargo de dos niños y sus padres se fueron a una fiesta Así que decidió llevar a los niños a su habitación a dormir Y ella se quedó viendo una película Al cabo de un rato sonó el teléfono pero al contestar no se escuchaba nada Y ella pensó que era cualquier bromista Unos minutos después sonó el teléfono nuevamente y ella contestó y alguien le dijo ¿Has ido a ver a los niños? Y asustada decidió llamar a la policía y rastrear la llamada Fue entonces que el teléfono sonó nuevamente y ella volvió a contestar Esto no es una broma aunque si quieres podemos jugar Y ella cuelga rápidamente y suena el teléfono nuevamente Pero esta vez era la policía Y le dijo muchacha sal de ahí inmediatamente Inmediatamente las llamadas las están haciendo desde esa misma casa Así que la joven asustada abrió la puerta y se fue corriendo rápidamente Cuando llegó la policía encontró en la habitación a los dos niños muertos y destrozados La niña bailarina Una chica de 12 años se acababa de mudar con sus padres a una nueva casa Y ya instalada en su habitación encontró una cajita musical Que dentro tenía una bailarina y decidió guardarla para ella Esa noche la chica estaba dormida y se escuchó una música de ballet y se despertó Pero era aquella caja musical que se había encendido Pero no le dio importancia y se acostó a dormir Luego a las 3 de la mañana decidió ir al baño Y de regreso se detuvo porque frente al espejo había una niña vestida de bailarina de ballet Y cuando volvió a mirar la bailarina había desaparecido Y asustada decidió avisarle a su madre Pero cuando decidió salir la puerta se cerró fuertemente frente de ella Y al darse la vuelta se dio cuenta que la niña bailarina estaba allí Y le dijo Esta es mi habitación y aquí bailaba todas las noches Vete de aquí antes que entre alguien por esa ventana y te mate al igual que a mí El bebé Todo ocurrió en un hospital cuando unas enfermeras trabajaban atendiendo a los bebés recién nacidos Una noche una mujer embarazada llegó sola hasta el hospital Rápidamente el personal médico la llevaron a la sala de parto Y la mujer se retorcía del dolor ya que era su primera vez Cuando el bebé nació el doctor quedó sorprendido Porque el bebé era horrible La madre murió en el parto y nunca se encontró a ningún familiar Las enfermeras estaban sorprendidas por la apariencia del bebé Y se asustaban cada vez que lo veían Había algo malo con ese bebé Fue entonces cuando una de ellas miró al bebé y le dijo Que horrible eres En ese momento el bebé abrió los ojos los cuales eran negros totalmente Tenía una sonrisa macabra y dientes afilados Y le dijo a las enfermeras Pues más feo es el mundo y ya se va a acabar La novia Durante una noche de boda los invitados estaban un poco borrachos Y decidieron jugar a las escondidas Al finalizar el juego todos fueron encontrados Menos la novia El novio al pasar el rato se puso furioso Pero ella nunca apareció El novio pensó que ella se había arrepentido de casarse Por lo que decidió irse Años más tarde una señora de limpieza Desempolvó un viejo baúl del ático del edificio Donde fue la fiesta de boda de aquellos novios Y por curiosidad abrió el baúl Pero para su sorpresa Dentro del baúl estaba el cuerpo descompuesto de la novia desaparecida El baúl en el interior tenía golpes, grietas y rasguños Lo que demuestra que esta mujer intentó regresar con el hombre que amaba